Bienvenidos a un último vídeo de Fantasy Riders, esto es lo último que voy a abrir en el canal. Al final he decidido traer la collector box que viene con 6 cartas limitadas y luego también una pequeña cajita, hay 6 colores diferentes, donde te vienen otras 2 cartas limitadas. En total la colección tenía 14, 6 vienen aquí, 2 vienen aquí y 6 en el pack de lanzamiento, que las podéis ver en otro vídeo. Voy a ir abriendo esto. Al final de este vídeo pondré las miniaturas para que podáis pinchar y ver todas las aperturas de Fantasy Riders que hemos ido haciendo en el canal. Así que vamos a empezar primero por la caja grande. Aquí, bueno, no os he enseñado pero venía lo que contiene, o sea, contiene unas cuantas cartas de oro, de plata, normales. Y vamos a ver cuáles son, bueno, veis la caja, tiene aquí este pedazo de dragón guapísimo, y aquí personajes del juego. Buah, está chulísima. Para guardar cosas, a ver cómo se abre esto, que seguro que me lo cargo. Vale. Bueno, por dentro veis que viene aquí todo plastificado. Se supone que aquí ya no viene nada más. A ver, me lo voy a cargar tal cual. Vale. O sea, la caja lo que es normal, sin más. Esto es como las de Pokémon. Vale, y aquí tenemos el pack de cartas que os vienen varias. Mira, por ejemplo, la legendaria, que creo que es igual que la portada de la caja. Entiendo que las de edición limitada están dentro. A ver. Vamos a ello. Madre mía, vienen un buen taco, eh. Se supone que son 50, entonces vamos a ir viéndolas poco a poco. Y rápidamente, este producto no tiene sobres, pero este sí. Este creo que vienen dos sobres, así que lo abriremos también. Vale, tenemos Tarasca, o sea, una carta legendaria. Creo que solo viene una legendaria. Eh, Dodo Salvaje. Aquí vendrían las normales. Cazadora, Pantera Negra. O sea, vienen cartas chulas. O sea, que yo creo que la caja merece la pena, vale 12 euros. Trobadora, Saqueador, Naga, León Alado, un enano chatarrero, una vampira, Herborista, Maguerrero... Bueno, casi todas ya las tenemos, pero, por ejemplo, está bien, pues eso, que te vengan oro, plata... Creo que también viene alguna de titanio, de acero... O sea, que para completar la colección no está nada mal. Un espadachín, Druida, Dinobot. Vale, aquí empiezan las de oro. Vamos a ver lo que nos... lo que nos da este pack. Tenemos una trovadora Raider, Mega. Ballestero Raider, Mega. Montarath Raider, también Mega. Y Teócrata Raider. O sea, aquí nos han puesto cuatro de oro, que son Mega y además de las ilustraciones guapas. Luego tenemos bronce. Aquí ya nos ponen micro. Ah, vale, de bronce solo hay una. Vale, pues nada, micro. Ahora vienen las Medius, que serían plata. Vale, aquí están desordenadas. Otra micro de bronce. Medius de plata. Señora de las bestias Raider, también es micro, al ser de bronce. Sion de Raider. Las de oro eran todas Mega. Va por fases, micro. Otra de bronce. Ratera Raider. Un saqueador Raider. Espadachín Raider. Uy, se ha visto un poco. Uy, esta es muy bonita. Vampira Raider, Medius. Pues esta no sé si la tengo, eh. Vamos allá. Tenemos un venablo sagrado, de acero. O sea, que bien, bien. Luego de titanio nos han dado ferocidad orca. Bueno, no nos podemos quejar. Un hechizo. ¿Qué más? Uy, platino. De platino no sé cuántas vendrán. Tenemos un troll. Un ogro. Y aquí están las de edición limitada. O sea, dos de platino. Y de edición limitada, vamos a ver. Madre mía. Bueno, bueno, a ver. Tenemos la 147b, que es un saqueador. No se ve mucho, veis que ahora hay. Saqueador. Preciosa. Buah, esta me gusta muchísimo. Druida. Muy guapa la carta. Bueno, esta da un poco de miedo, pero ilusionista. También está muy chula. Tenemos un berserker. Buah, fijaros el relieve. Luego tocas esta en relieve. Teócrata. Esta también es muy bonita. Un elfo oscuro. Y por último, tenemos octocéfalo, que no es de las cartas más bonitas, pero bueno. Señor del océano. Muy bien, pues estas serían las seis cartas limitadas que vendrían en este producto. Ahora vamos a ir a la latita chiquitina. Esta de aquí. Aquí se supone que vienen las otras dos cartas limitadas que nos faltan. Entonces, voy a abrir esto para no rayar. Así no rayo la carcasa. Vale, entonces, lo que os digo, esto tenéis seis colores diferentes, pero me ha explicado un suscriptor, que desde aquí le doy las gracias, gracias Luis, porque en cada caja parece ser que vienen repetidas. Es decir, aquí vienen dos, y si me compro, por ejemplo, una en rojo, pues te vienen las dos iguales. O sea que no habría más. Aquí están. Esto es lo que nos interesa. Vamos a ver. Entonces, aquí estaría la trovadora, también de edición limitada. Y luego tenemos vampira. Súper bonita. Y estas serían las 14 cartas limitadas. Bueno, en este caso aquí hay ocho, pero en otros vídeos podéis ver en el de pack de lanzamiento, veréis las otras seis. Y sería ya toda la colección que ha salido de cartas limitadas. Entonces, ahora ya para finalizar el vídeo. O sea, la caja está súper chula. Bueno, esto se quita. Y la caja está súper chula porque cada una viene con una imagen distinta. Yo me cogí estos porque creo que son el foso oscuro, si no me confundo. Y la verdad que me mola muchísimo. Está chulísimo. Vale, la dejamos por ahí. Y tenemos dos sobrecillos que, bueno, pues si ya en estos dos sobres nos sale también una legendaria, pues no estaría mal. Vamos a ver qué trae. Ah, por cierto, antes de nada, tengo todas las cartas repetidas. Me las podéis pedir a través de las redes sociales. Voy a vender y voy a cambiar. Así que, bueno, pues me podéis coger por redes sociales y podemos hablar sobre intercambios y demás. Tenemos una ratera Raider que está bastante mal impresa. Y la de oro también. Pues ya me fastidia. Un Sionte Raider. Y luego de normales tenemos un troll. Espada aserrada. Muy bonita. Gigante de las tormentas. Y una clériga. Vale, no ha salido ninguna legendaria. Quiero aunque sea una de acero. Vamos, o de titanio. Sabéis, pero algo así. Vale, luego está esto. A ver, tenemos una de bronce. Versaquer Raider. Vale, esta está mejor cortada. Buah, perfecto. Una de platino. Ya la tengo, pero no pasa nada. O sea, es platino. Sabéis que en la colección hay 12 platino, con lo cual, perfecto. Nunca está de más. Así que nada, se pone por ahí. Poblado de Estartalado. Cóndor. Una pitón. Esta creo que no la tengo. Creo. Y Artemisa. Bueno, pues genial, chicos. Esto ha sido lo último de Fantasy Raider. Ya sabéis, si queréis ver más vídeos de esta colección de cartas, lo tenéis en el canal. Os pongo las miniaturas al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Todas las aperturas que ha habido sobre esto. Y ya nos vemos en siguientes vídeos. No, adiós.